San Pablo nos decía en la primera lectura, dice, si alguien, incluso yo mismo, un ángel bajado del cielo, os predica un evangelio distinto al que os hemos anunciado, que es que Cristo ha dado su vida por ti para el perdón de tus pecados, para que tú tengas vida eterna, y que si acoges su gracia o tienes la salvación, se te abren las puertas del cielo, descubres a Dios como Padre, si alguien nos predica algo distinto a esto, sean a tema. Es decir, echadlo fuera, es un mentiroso, no contéis con él. La verdad es que vivimos, lo decimos muchas veces, en tiempos de mucha confusión. Cada vez parece que es más difícil distinguir la verdad de la mentira. Incluso los valores que estaban muy asentados en nuestra cultura, como una cultura que ha crecido durante muchos siglos y se ha construido en el cristianismo, y a través del cristianismo y desde la visión de la vida de la fe cristiana, pues parece que todo se pone en duda. Es muy difícil para mucha gente distinguir entre el bien y el mal, la verdad y la mentira, y en definitiva, la luz y las tinieblas. Por eso es tan importante que nos dejemos iluminar por la palabra de Dios, que es una buena noticia para la humanidad. ¿Y qué es esta tarde? Una buena noticia, esto es lo que significa la palabra Evangelio, una buena noticia para ti y para mí. Y mirad, hay una pregunta que hoy atraviesa todo el Evangelio. Este hombre, un maestro de la ley, la ley son los cinco libros primeros de nuestra Biblia, que son los mismos que los de la Biblia de los judíos, que la Biblia hebrea. Los cinco quintos de la ley, Hamishah, Hatorá, lo que nosotros llamamos el Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Esto es la ley, esto es cómo tiene que vivir un judío. Un maestro de la ley dice que va a Jesús y le pregunta para ponerlo a prueba. ¿Y qué le pregunta? Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Si existe la vida eterna, si existe Dios, si existe el cielo, si nuestra vida no termina en el cementerio o en el horno incinerador, es una buena pregunta que deberíamos hacernos. Y además es importante que nos la hagamos de la forma adecuada. Esta mañana, en la misa, cuando he proclamado el Evangelio, me he dejado llevar por la memoria y he dicho mal la frase y he tenido que corregirla. Porque he dicho, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y me he dado cuenta que no ponía eso y entonces he dicho, perdón, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es muy importante esta diferencia. Y gracias a esa equivocación de esta mañana, como que se me ha subrayado de una manera muy fuerte esa palabra, para heredar, porque ganar la vida eterna, como solemos decir, esta mujer tiene ganado el cielo. Esta persona, con lo que ha sufrido, con lo que ha hecho por los demás, tiene ganado el cielo. Como si alguien pudiera ganar el cielo, como si alguien pudiera ganar la vida eterna por sus propias fuerzas. Pero la palabra es distinta, es heredar la vida eterna. Un heredero no tiene que hacer nada extra para heredar. Simplemente no meter mucho la pata. Y que lo deshereden y aún así, es ilegal desheredar del todo. Por lo menos aquí en España. Tú no puedes... Hay un abogado por ahí... Está prohibido desheredar del todo. Al menos tienes que dejar un porcentaje para el heredero. Y hay una cantidad de conflictos entre las familias, que espero que no los tengáis. Tremendos, ¿no? A veces que rompen familias en añicos. Y a algunos también no les gusta que existan las herencias. Hay una línea política que no les gusta que existan las herencias. Dicen, oye, es injusto que haya herencias. Porque el heredero no ha trabajado. El que ha trabajado fue su padre. Pero aquí cada generación debería empezar de cero. Pues mira, resulta que la vida eterna se hereda. Es un regalo que otro ha conseguido para ti. Como decíamos al principio, ¿no? Es un regalo que recibes de tu padre a través de Jesucristo. Que es tu hermano mayor. Y es tu hermano mayor y es tu salvador. Y es el que te hace hijo de Dios. Entonces, lo importante... La pregunta que tiene este maestro de la ley es... ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Si abrís YouTube, seguramente os saldrá algún anuncio de... ¿Cómo puedes conseguir 10.000 euros al mes sin trabajar? Como en el cuento de Pinocho. ¿Cómo puedo hacerme rico sin trabajar? ¿Cómo puedo hacer que el dinero llueva del cielo? A nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a los que sois maestros o profesores, a nuestros alumnos, les enseñamos qué hacer para aprender a vivir en este mundo. Y para poder tener una vida más o menos lograda, para poder desenvolverse en el mundo, para poder llegar, como solemos decir, a algo en la vida. O al menos a ser alguien, decimos, de provecho. Pero muchas veces, a lo mejor, los cristianos andamos un pelín despistados. Porque enseñamos a nuestros hijos a limpiarse los dientes, a ducharse regularmente, a vestirse adecuadamente, a cambiarse la ropa cuando está sucia, a comer con cubiertos, a ser educados, a decir hola cuando llegas y adiós cuando te vas, a pedir las cosas, por favor. Y son cosas muy importantes para la vida. Enseñamos muchas otras cosas, no vamos a detallarlas todas. Pero en el fondo, preocupándonos, pues eso, que puedan tener una vida más o menos buena, que sepan desenvolverse en este mundo que tiene, digamos, sus reglas y su forma de vivir. Pero es crucial que nosotros nos hagamos esta pregunta y que la transmitamos también en la educación de las siguientes generaciones. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Porque si transmito todo, o sé vivirlo todo, pero no sé responder a esta pregunta, ando muy perdido. Porque haga lo que haga, sea muy listo, sea muy rico, o sea muy afable, la realidad es que me espera la tumba. Perdonad por ser así tan crudo, y más pues cuando habéis vivido hace poquito, hace dos días, ¿no? La muerte de Patro, pero es la realidad de nuestra vida, ¿no? Y entonces necesito hacerme esta pregunta, ¿y cómo se llega al cielo? Y entonces para eso está la palabra de Dios, para eso el Señor nos lo ha mostrado, para eso el Señor Jesucristo ha recorrido este camino antes, y va poco a poco mostrándonoslo. Y cada día en su palabra, y hoy a través del Evangelio, nos lo va mostrando también. Y el Evangelio de hoy es precioso. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna a Jesús? Que sabe que la intención de este hombre no es recta del todo. Fijaros cómo le va a dar la vuelta a la tortilla, ¿eh? Responde con otra pregunta, que está escrito en la ley, ¿qué lees en ella? Es un maestro de la ley, responde tú. Intelectualmente, este hombre que conoce la ley responde de manera literal el resumen de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, muy bien, haz esto y vivirás. No ha hecho nada Jesús, no le ha explicado nada. Y de repente, fijaros lo que pasa. Ahora, atentos, ¿eh? Atentos porque dice, el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Ostras, este hombre ha ido a poner a prueba a Jesús en lo teórico, pero Jesús le ha devuelto la pelota, como en un partido de tenis, y lo ha puesto a prueba a él en lo práctico. De hecho, yo sé que lo teórico te lo sabes, hazlo y vivirás. Y dice San Lucas que el maestro de la ley responde queriendo justificarse. De repente es él, el que va y resulta que sabe perfectamente lo que tiene que hacer, pero no lo vive. Y entonces, para justificarse, dice, ¿y quién es mi prójimo? Porque si tengo que amar al prójimo como a mí mismo, pero no sé quién es mi prójimo, en derecho le dirías, campeón, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. En moral podríamos hablar de otra cosa. El desconocimiento inculpable de la ley moral sí que exime de su cumplimiento. Pero dice, oye, ¿sabes la ley? ¿Y por qué no la vives? Y entonces nosotros, a nosotros nos gustan... Misión imposible, amar al prójimo como a lo mismo. Resulta que es la realidad con la que nos encontramos todos. Yo quisiera ser bueno, quisiera poder amar. Incluso los que tenéis fe, o tenemos fe, me intento incluir, quisiéramos amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la alma, con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo el ser. Y quisiéramos amar no sólo como a nosotros mismos, sino como Jesús nos ha amado. Pero todos experimentamos una lucha interior. Todos experimentamos una dificultad profunda. San Pablo mismo experimenta esta dificultad. San Pablo era un fariseo, un cumplidor de la ley. Y él experimenta esta dificultad dentro de sí mismo. Queriendo el bien, es el mal el que se me presenta. Dice, experimento esta ley en mis miembros. A nosotros nos gustan, como os decía, las respuestas matemáticas. Si alguien más lleva el móvil en sonido, se lo podría poner en silencio, y si no sabe, podría apagarlo. Cierro el paréntesis. Porque si no, nos vamos, y el Señor nos quiere hablar al corazón, el Señor quiere que podamos entender la palabra para poder guardarla y vivirla. Y estos detalles son detalles que nos distraen bastante. Y el maligno se aprovecha ya para sacarnos fuera. Por eso es importante que el móvil, cuanto menos en ciertos lugares, mejor. Vamos a intentar volver. A nosotros nos gustan, con nuestra mentalidad occidental, que nos expliquen las cosas bien. Que nos digan, mira, sota, caballo y rey. Esto es así, y así, y así, y así. Esto es así, y así, y así. Dos por dos, cuatro. Cuatro por dos, ocho. Ocho por dos, dieciséis. Y así funciona tu vida. Pero Jesús, que nos decía ayer, el que no sea como un niño no entrará en el reino de los cielos, quiere introducir su verdad de una manera más suave y al mismo tiempo más profunda en nuestro corazón. Por eso tantas veces lo hace a través de estas historias, que llamamos parábolas. Que el Evangelio llama parábolas. Y entonces cuenta una historia. Una historia en la que estás tú y estoy yo. Y en esta historia va a enseñarnos qué significa esto de amar. Y cómo no se puede separar este amor a Dios del amor al prójimo. Cómo es una realidad que va unida. Y el que la vive separado no la está viviendo de verdad. Pero va y Jesús coge un ejemplo que dices, tío, te has pasado. Perdonad por la expresión. Señor, te has pasado. Te has pasado. Fijaros, vamos a intentar entrar, aunque me alargo un pelín, perdón, pero en los detalles. ¿Quién es mi prójimo? Respondió Jesús, un hombre bajaba de Jerusalén a Jerico. Este hombre que es apaleado y que lo desnudan, lo muelen a palos, se marchan y lo dejan medio muerto. ¿Quién es este hombre? Pues mirad, no debe ser un hombre muy santo. No debe ser un hombre muy bueno. Porque bajaba de Jerusalén a Jerico. Los judíos no se van de Jerusalén. Los judíos van a Jerusalén. Porque Jerusalén es el lugar del templo, es el lugar donde evita a Dios. Es el lugar donde se peregrina, es el lugar que nos habla del cielo, es la ciudad de David. Es la promesa. Es el centro del mundo para ellos. A Jerusalén se va. Pero este hombre se está yendo de Jerusalén. No está yendo a hacer algo santo. No es un hombre que sea especialmente recto en su conducta. Y además está yendo a Jerico. Si recordáis, los que conocéis un poquito más el Evangelio, Jerico es el pueblo donde dentro de poco escucharemos en esta semana, si no me falla la memoria, que Jesús se encuentra con Zaqueo, un publicano. Era una ciudad de mucho alboroto, era una ciudad de mucho comercio, era una ciudad de mucho dinero. Y donde hay mucho dinero, siempre hay mucho pecado. Esto, si no lo sabíais, os lo cuento. Donde hay mucho dinero, siempre hay mucho pecado. Hay envidia, hay gula, hay lujuria, hay avaricia, y hay todo lo que pueda haber. Este hombre se está yendo de Jerusalén, Jerico no era especialmente bueno. Y sin embargo es el hombre que el sacerdote pasa de largo, no se quiere manchar las manos, el levita pasa de largo, no se quiere manchar las manos, el sacerdote y el levita son dos personas vinculadas al templo, vinculadas en teoría al amor a Dios, sobre todas las cosas, pero pasan de largo. Y de repente, si no se había pasado todavía, el cuarto personaje que aparece, el tercero que pasa por el camino, es un samaritano. Y es que los samaritanos eran idólatras. Los samaritanos mezclaban la religión judía con muchísimos cultos a ídolos. Y por eso estaban muy mal vistos por los judíos. Y va y resulta que este es el que lo atiende. Mirad, nosotros nos gusta hacer el bien a personas que consideramos buenas. Pero, muchas veces nos situamos como jueces. A ti te viene un mendigo y dices, si está en esa situación, será por algo. Una persona con un problema de drogadicción cada uno tiene lo que se merece. Esto lo decimos a veces. Y a veces no lo decimos de un mendigo o de una persona con un problema de drogadicción. A veces lo decís de tu cuñada o de tu suegra o de tu hermano o de tu marido o de tu mujer. Y les cargamos a los otros la culpa y la responsabilidad. Dices, yo, cada palo que aguante su vela. Si hubiera hecho las cosas bien, no estaría así. ¿No pensamos así muchas veces? Y va y resulta que el ejemplo que nos pone Jesús es de un hombre que parece ser, podemos intuir, leyendo un poco entre líneas el Evangelio, que no estaba haciendo las cosas muy bien. Y el Señor dice, no, no, ¿quién es mi prójimo? Y fijaros los verbos que nos describen la acción de este hombre, del samaritano. Un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo lo primero es que lo ve. ¿Y qué pasa cuando lo ve? Porque los tres lo han visto. Al verlo, primero, se compadeció. Eso que llamamos empatía no se ha inventado en la educación emocional del siglo XXI, ni del XXI tampoco. Se compadeció. La palabra compadecer es padecer con el que está sufriendo. Padecer con. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Si uno es honrado, todos lo felicitan. Eso es compadecerse. Que me duele el dolor del que lo sufre. Se compadeció. Lo segundo, acercándose, no se queda con el sentimiento, no se queda con el impacto. Sino que ese impacto le mueve. El amor es efectivo. No solo afectivo. Y esto no es un juego de palabras. El amor lleva a la acción, decía San Juan Pablo II. Se ama con el cuerpo. En la realidad concreta, se compadeció. Acercándose, le vendó las heridas. No creo que llevara un botiquín, el samaritano. Pero el amor es creativo y encuentra soluciones incluso cuando no las hay. Le vendó las heridas echándoles aceite y vino. Y montándolo en su propia cabalgadura, esta implicación total, lo llevó a la posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. Aquí hay muchísimas cosas para profundizar. San Agustín tiene un sermón precioso sobre este evangelio. Quien quiera profundizar más que lo busque que en internet está casi todo. Pero es importante. ¿Quién es mi prójimo? ¿Cómo te llama el Señor a amar? ¿Cómo te envía el Señor a amar cuando te dice anda y haz tú lo mismo? Pues como él te ha amado a ti. Estos verbos que describen la acción del samaritano son los verbos de la misericordia, del amor del corazón de Dios, del amor que no se cansa nunca de amar, del amor que no tiene límites, que es el amor que estamos llamados a vivir? Todos los hombres y especialmente los cristianos como signo del amor de Dios ante el mundo. Decía el Papa Francisco hace muchos años la diferencia entre colaborar y comprometerse. Decía, en un sándwich mixto la vaca colabora, pero el cerdo se compromete porque entrega la vida. O entrega o se la quitan, vaya, pero entonces ¿a qué te está llamando el Señor? A dar tu vida en amor. ¿Pero por qué te está llamando el Señor a esto? Solo puedes vivirlo si has descubierto quién es el buen samaritano. Que tú en el Evangelio no eres primeramente el buen samaritano, has sido este hombre apaleado, medio muerto, con tantas heridas en tu vida y en tu corazón, algunas que te han hecho otros, a veces desde la misma concepción que llevamos arrastrando y otras que son consecuencia de tus propios pecados y que te has hecho a ti mismo, cediendo a las tentaciones del maligno y que Él es el que te ha visto y se ha acercado a ti, se ha hecho hombre, ha bajado del cielo, se ha compadecido de ti, se ha acercado a ti, ha vendado tus heridas, te ha cargado como un buen pastor, como el pastor que carga la oveja perdida sobre sus hombros y te trae a la iglesia y esta tarde te ha traído aquí para que puedas ser sanada, para que puedas ser sanado, para que puedas recuperarte, para que puedas recobrar la vida, para que puedas recobrar la vida y ha pagado el precio de tu salvación que es su sangre y el aceite este se te puso el día de tu bautismo aquí en la coronilla se llama Crisma y el vino es el que Jesús tomó en la noche de la última cena y dijo es mi sangre derramada por vosotros para el perdón de los pegados esto de ser cristiano no es una tontería ¿sabéis? es algo que transforma toda la existencia y si estás hoy aquí y se te ha anunciado esta palabra no es por casualidad vamos a pedir a la Virgen María que nos enseñe las cosas con calma con ternura pero con este espíritu de totalidad de la entrega total del amor que no cuenta que no que no escatima en entrega María y enséñanos amar a Jesús y amar a nuestros hermanos como tú lo has hecho que así sea